Bienvenidos a CardioFlash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy dejamos el aula de clases y entramos en la sala de hemodinámica, porque estamos inaugurando una nueva sección, CatLab for Everyone. ¡Acompáñanos! Hoy tenemos un capítulo titulado, Aspectos generales de las bifurcaciones coronarias y del Clot Stenting Technique, y para ayudarnos con este episodio, contaremos con la colaboración de los doctores Pedro Sousa y Pedro González, cardiólogos intervencionistas del Hospital Santa Cruz de Lisboa, Portugal. ¡Comencemos! Como sabéis, las lesiones coronarias bifurcadas son un hallazgo frecuente durante el intervencionismo coronario, y representan, más o menos, un 20% de las angioplastias totales en cualquier centro, resultando todo un reto desde el punto de vista técnico y pronóstico. Por estos motivos, diferentes grupos de trabajo, y sociedades en general, han dedicado muchos esfuerzos y recursos al estudio de esta entidad, obteniendo resultados muy diversos. Pero, ¿qué es una lesión coronaria bifurcada? Bueno, el último documento de consenso del European Bifurcation Club usa este término cuando existe una estenosis significativa sobre una ramificación importante del árbol coronario epicárdico. De esta manera, podemos decir que, una lesión coronaria bifurcada afecta a dos ramas importantes simultáneamente. Una de ellas será la rama principal, y la otra será la rama lateral o rama secundaria. En la práctica, la identificación de esta patología suele ser realizada por el operador de forma subjetiva, en función de la experiencia y del contexto clínico del paciente. Sin embargo, en el mundo de la cardiología intervencionista, lo más complejo no es identificar una bifurcación coronaria. No, lo más complejo es decidir cuándo y cómo tratarla. De esta manera, la primera pregunta que suele hacerse el operador es, ¿puedo permitirme perder esta rama secundaria? Y la respuesta no siempre es sencilla. Algunos de los factores que pueden tomarse en cuenta para resolver esta cuestión son, síntomas, comorbilidad, localización de la isquemia, diámetro y longitud de la rama secundaria, localización de la placa, ángulo de la bifurcación, entre otras. Y luego, viene la otra pregunta. ¿Qué estrategia se debe elegir? ¿Una estrategia simple con un stent, también conocida como provisional stent technique, o una estrategia compleja con dos stents? Diferentes estudios han demostrado que la estrategia con provisional stent technique resulta más sencilla para el operador, tiene menos riesgo de complicaciones periprocedimiento y consigue una tasa menor de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Sin embargo, no todo el tiempo es posible realizar una estrategia simplificada con un stent, y en muchas ocasiones resulta necesario plantear una estrategia con dos stents. De esta manera, se puede considerar una estrategia con dos stents cuando, existe una lesión severa y larga en una rama lateral de buen calibre, cuando existe disminución del flujo, disección u otra complicación en la rama lateral tras un provisional stent technique, cuando la lesión de la rama lateral produce síntomas o isquemia demostrable, o cuando el acceso a la rama resulte complejo o simplemente sea necesario en el futuro. Por tanto, existen diferentes técnicas de angioplastia con dos stents. Algunas de estas son culotte, decay crash, tap, the stent, entre otras tantas. Dicho todo esto, hoy te mostraremos qué es un culotte y cuáles son sus características generales. El culotte es una técnica de angioplastia con dos stents dispuestos en forma de Y y es utilizada frecuentemente para el tratamiento de bifurcaciones coronarias complejas, como por ejemplo, las lesiones bifurcadas de tipo 1-1-1 según Medina. Algunas de las características generales del culotte son las siguientes. Es una técnica ideal para bifurcaciones en forma de Y, ofrece cobertura completa de la carina, presenta dos capas homogéneas de metal en el segmento proximal y finalmente resulta una técnica ideal cuando la rama principal y la rama secundaria presentan un calibre similar. Pero, ¿Cómo se hace un culotte? Muy sencillo, paso a paso. Como sabréis, el culotte es una técnica laboriosa y muchas veces resulta difícil entenderla. Por eso, hemos dedicado un vídeo exclusivo a esta técnica. Este vídeo se titula, ¿Cómo hacer tu propio culotte?, y estará disponible próximamente en nuestro canal. De esta manera, podrás ver cómo hacer un culotte paso a paso, y con diferentes perspectivas, con la intención de que no se pierda ningún detalle. Veamos qué es lo que nos espera. Lo primero que usaremos será la fluoroscopia, lo que nos ofrece una perspectiva clásica, aquella que se usa normalmente en las salas de hemodinámica. La segunda será una perspectiva típica de nuestro canal, los dibujos animados. Las animaciones flash podrán mostrarnos aquellos detalles técnicos que resultan difíciles de comprender con imágenes reales. La tercera será una perspectiva de laboratorio por cortesía de Terumo, España. Con ella podremos observar stents reales en un modelo de bifurcación coronaria elaborado con silicona. Y la cuarta, pero no menos importante, una perspectiva de laboratorio por cortesía del proyecto Corazón Visible, de la Universidad de Minnesota. Con esta perspectiva es posible observar lo que ocurre dentro de la bifurcación con una cámara de vídeo, mostrando imágenes revolucionarias y actualmente imposibles de conseguir en la práctica clínica diaria. Si el proyecto Corazón Visible resulta de vuestro interés, recomendamos visitar la página web de la Universidad de Minnesota, por medio del link que dejamos en la descripción del vídeo. En la página web podrán observar y descargar información, imágenes, animaciones y vídeos de forma gratuita, relacionados con este y otros modelos cardiológicos. Como podéis ver, el próximo capítulo de esta sección será muy pero que muy interesante. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Ha sido todo por hoy en CardioFlash College. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y deja un me gusta. Te veremos en la próxima clase. Y recuerda, no llegues tarde. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.